Mi Dios no está muerto, Él está vivo Mi Dios no está muerto, Él está vivo Mi Dios no está muerto, Él está vivo Le alabo con las manos, le alabo con mis pies Le alabo con todo mi ser Mi Dios no está muerto, Él está vivo Mi Dios no está muerto, Él está vivo Mi Dios no está muerto, Él está vivo Le alabo con las manos, le alabo con mis pies Le alabo con todo mi ser